Todas las sociedades poseen numerosas historias de tintes paranormales destinadas a atemorizar a los más crédulos. Muchas de estas leyendas urbanas han traspasado fronteras y son ya casi universales. Sin embargo, la enorme fascinación que ejerce este tipo de historias sobre la sociedad nipona ha posibilitado que ese país haya generado una gran cantidad de relatos absolutamente aterradores. Aunque algunas de estas historias han protagonizado exitosas películas de terror, la mayoría de ellas son muy poco conocidas fuera de las fronteras de Japón. Por ello, y a pesar del riesgo de que nuestros lectores puedan perder el sueño, hoy queremos compartir una recopilación publicada en el blog Marcianos Ms., que nos desvela seis horripilantes leyendas urbanas japonesas que convierten la conocida historia de La chica de la curva en un cuento infantil. 1. Kuchisake Onna, una antigua leyenda cuenta que un samurái cortó la boca de su hermosa mujer en un ataque de celos ocasionados por sus constantes infidelidades. Desde entonces, Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, se aparece a jóvenes que caminan por las calles en noches especialmente oscuras. Este espíritu demoníaco pregunta a sus víctimas si es bella, antes de practicarles un corte en la boca con unas enormes tijeras. 2. Itobashira, el origen de esta curiosa leyenda, cuya traducción al español es, pilares humanos, se encuentra en el Japón de la antigüedad, cuando se creía que era necesario hacer sacrificios a los dioses para que las construcciones fueran fuertes y estables estuvieran siempre protegidas. El sacrificio consistía en enterrar viva a una persona dentro de los pilares de la edificación. Si los dioses aceptaban la ofrenda, el edificio duraría generaciones, mientras el fantasma del pobre desdichado pasaría toda la eternidad atrapado entre sus paredes. 3. El infierno de Tomino, Tomino's el, es un poema escrito por John Tenuico que cuenta la historia de Tomino, una hermosa joven que muere y va directamente al infierno. La peculiaridad de esta composición literaria consiste en que cualquier persona que lo lea en voz alta será víctima de una terrible maldición. A partir de ese momento, sucederán toda clase de calamidades en su vida, hasta llegar a una muerte terrorífica. 4. La niña del agujero, algunas casas en Japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. En estos lugares habita un espíritu maligno que toma la forma de una niña que suele esconderse entre los muebles o tras las puertas, en busca de alguien con quien jugar al escondite. Si la persona acepta jugar con ella, la próxima vez que vea los ojos de este ente, que estará escondido en uno de esos agujeros o grietas, será arrastrada una dimensión demoníaca de la que nunca podrá escapar. 5. La aldea Inunaki, según la leyenda, Inunaki es una misteriosa aldea que vive totalmente aislada del resto de Japón. Nadie conoce su ubicación exacta y muchas personas dudan de su existencia. Sin embargo, quienes aseguran haberla visitado cuentan que a su entrada existe una advertencia que reza, las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí y narra que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar tras pasar junto al cartel. Aunque existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, no es posible comunicarse con ningún lugar situado fuera de esta inquietante aldea. Además, sus habitantes de esta inquietante aldea practican actividades como el incesto o el canibalismo y los asesinatos son moneda frecuente. Por ello, nadie se extraña de que muchos de los desdichados que han podido localizar su ubicación nunca hayan regresado. 6. El túnel Kiyotaki. Construido en 1927, este túnel embrujado posee 444 metros de largo. Para algunas culturas orientales el número 4 exportador de la mala suerte. Por ello, según la leyenda, el tamaño de esta galería varía en función de si la medición se realiza de día o de noche. El origen de la maldición se encuentra en los esclavos que murieron durante su construcción y cuyos espíritus permanecen aún atrapados en su interior. Debido a ello, numerosos testigos aseguran que al atravesarlo durante la noche es posible ver algunos fantasmas. Hay quien afirma que incluso han llegado a aparecerse dentro de los automóviles que atraviesan el túnel para provocar accidentes de fatales consecuencias. Por último, la leyenda indica que si alguien ve uno de estos espíritus al mirarse en un espejo instalado en el interior de esta siniestra galería sufrirá una muerte terrible.